bueno mati antes que nada darte la buenas tardes y agradecerte que esté acá con nosotros pero bueno contarnos un poco cómo ha sido el salir de aquí e irte a buenos aires en este caso river el año pasó a mitad año por julio julio hubo una prueba acá en arroyito y nosotros fuimos toda la categoría donde ahí había quedado seleccionado yo para después fines de octubre si no mal no recuerdo tenía que ir a córdoba a hacerme otra prueba más allá donde eran dos días era viernes y sado y el viernes había 500 chicos ponele había una muchísimos chicos y entre todo eso me habían seleccionado para que vaya el sado ha sido un amistoso con un equipo de córdoba entonces fiel sado y ahí me dijeron que en noviembre fin de noviembre vaya a buenos aires una semana bien y esto indudablemente ya hoy es una realidad no porque hoy estamos hablando del hecho de estar y además con la competencia y además con hechos importantes como es lograr títulos ya cuando todavía restan fechas para terminar el campeonato no sí sí para mí fue algo muy me sorprendí mucho cuando tuve esta oportunidad más que todo mi familia y si lo que estamos viviendo ahora con el club es algo inmenso es por ser mi primer año es algo impresionante para mí también lo primero en principales lo que lo que más duro es separarse la familia de tantos años está acá en arroyito y te vas a unos aires no es acá cerca corda nada de buenos aires un lugar cerca es duro separarse los primeros meses me costó muchísimo ya ahora estoy adaptado un poco pero no si ellos quieren depender del fútbol tiene que decidir la vida de ellos y tienen que hacer lo que quieren viene por ahí bueno lo que voy a decir el tema de la familia el apoyo de la familia también cuando cuando ustedes tienen que partir a buscar si se quiere una posibilidad que se llama fútbol sí sí mi familia viaja una tres veces a buenos aires cuando pueden nomás porque yo estoy orgulloso de lo que hacen ellos por mí porque cuando jugaba acá en el cultural y en todos los partidos no hay un partido de visitantes o local que se hayan perdido y hacen lo posible para viajar a buenos aires y verme cómo es la competencia ya una competencia muy dura no es nada que ver lo que tenía yo acá me costó como te dije antes me costó mucho adaptarme a lo que haya con lo de acá la velocidad de juego todo todo lo físico que son ellos todos y no nada debe tener una buena categoría nosotros donde hay equipo también parejo donde pelear el torneo pero gracias a dios nosotros se nos dio ahora y sacó 11 puntos y no así para mí algo muy bueno y para todos sería algo muy bueno estar en ríos un club grande como es bien digo es bueno todavía por lo que tengo yo todavía quedan fechas para que se termine el torneo no sí sí quedan tres fechas nos quedan para que termine el torneo el tema clásico lo jugaste no 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 tuve la posibilidad de jugar pero jugué el clásico de liga que es afiliado y jugué el clásico de donde empatamos uno a uno así es una diferencia inmensa muy grande la diferencia que hay por ahí digo que qué es lo que hay que tener muy en cuenta cuando uno se prepara acá para ir a buscar la posibilidad llámese buenos aires córdoba o el lugar que sea no te ponerte las pilas mismo el esfuerzo día a día eso nunca tienen que dejarlo atrás y meterle las pilas en entrenamiento siempre yo todos los días acá iba a entrenar siempre cuando podía contaba en forma visada si no y así es la responsabilidad que tenés y querés ser jugador de fútbol mati digo por ahí te toca el momento donde voy este por ahí el ánimo se cae un poquito o siempre la pila arriba no hay momentos duros para mí también yo se hacen duros no sí sí bastante tiene que ver igualmente pasa por todo lo que es la cabeza de uno no sí sí obvio eso seguro que alguno algo bueno puede tener y algo malo que tenés también no todo va a ser bueno cuando el sábado apenas supe que que ya que ya íbamos ganando la pena tener partido le dije a mi papá que me sacara pasaje por verlo y a la hora de ver ni a mi familia ni a ellos y obvio que fue muy duro para mí dejar a mis amigos de lado eso también es otra cosa bien cómo ve la selección argentina te tengo que preguntar porque todos hablan de la selección no nada la selección argentina para mí ahora no está en los tiempos de ellos no tienen no tienen le falta jugadores a algunos jugadores que los tienen que probar en algún partido algo pero para mí el indicar que falta es messi bien este primero la verdad que ha sido un gusto que estaba acá y cuando nos dijeron que venía se te planteamos la posibilidad que pudiera estar te dejamos la posibilidad que puedas expresar lo que quieras decir vos quieras saludar a este y decirte que ha sido un gusto para nosotros que quedaba acá y ya después te vamos a dejar la frase final no el gusto es mío de haber dicho mi papá que tenía que venir acá fue algo muy bueno no le mando un saludo a todos mis familiares principalmente mi papá y mi hermano ya todos mis amigos que están siempre de donde esté yo ellos están siempre bien y ahora con la comunicación viste no es como antes que antes tenía que esperar venir ahora ahora te comunica todos los días gracias a dios todos los días me comunico con ellos siempre tengo charla con algo así que está tarde 10 bueno sinceramente te digo el agradecimiento nuestro que estés acá y lo deseo de todo lo mejor la verdad que lo deseo todo lo mejor yo creo que por ahí con lo que planteaba recién de uno uno que ya tiene una experiencia en esto cuando los escucha hablar que se tienen claro la responsabilidad que se tienen en cargo de sacrificio que se sabe que hay momentos que son duros y que hay que estar el estado de ánimo aquí manejándolo todo indica que la verdad que ojalá te vaya muy pero muy bien en esta profesión del fútbol no muchísimo gracias ojalá todo puede salir como yo quiero recién estoy chico todavía para estar allá arriba pero no ojalá dios me ayude y todos mis familiares tengan apoyo de ellos para que día a día me pueda superar más bien cuando estás volviendo a buenos aires el domingo noche salgo de vuelta así que mañana va a estar en la cancha si mañana voy a ver los chicos gracias a dios a nadie con el alma fuerte y lindo partido más y si bastante y bueno este nuevamente gracias por estar ahora ya o muy bien a todos enema